Amigos, ¿cómo están? Los saluda Ramírez Sacks. Vamos a platicar un poco acerca también de un tema muy común en los comentarios, en los videos en mi canal de YouTube. Que si no se han suscrito, por favor háganlo, dejen manita arriba en este video y en los demás que vean me ayudaría muchísimo. Este tema es acerca de los chillidos o de las fugas de aire que se pueden presentar en nuestros saxofones de tiempo a tiempo. Un breve resumen es que si ya han practicado demasiado los tonos largos y aún se presentan chillidos aquí y ahí en lugares extraños del saxofón, en alguna nota en particular, lo más probable es que tengas una fuga de aire. Y es posible que las zapatillas, que son estas partes de cada una de las llaves en el saxofón, estén muy resecas, muy dañadas. A veces cuando consumimos refrescos azucarados o comida o lo que sea, a veces se le pegan a las zapatillas y de vez en cuando pues no le permiten cerrar bien. Y entonces si alguna de estas llaves que debería estar cerrando perfectamente y creando un sello no lo hace, pues vamos a tener una fuga de aire que va a hacer que nuestras notas suenen mal o que nos salga un chillido. Otra vez, si ya ajustaste bien, te aseguraste de que tu configuración de boquilla, abrazadera y caña esté correcta cada vez, hay un video muy reciente en mi canal donde platico acerca de cómo colocar la caña en la boquilla. Si ya probaste todo eso y aún siguen saliendo chidillos, chidillos, los chillidos, pues lo más probable es que tengas una fuga de aire. Para eso, desafortunadamente, pues yo no sé de cómo arreglar los saxofones. Trato de llevarlos periódicamente a que les hagan una afinación y lo único que hacen pues es anivelarlo, apretar bien los tornillos y tensionar algunos de estos resortes que tienen algunas de las llaves. Pero lo más recomendable es que lo lleves con un luthier o también pues aquí en YouTube, que es una enciclopedia infinita de conocimiento. Puedes buscar ahí las mejores maneras de cómo solucionar una fuga de aire. Y hay algunas notas que son muy comunes que después de cierto tiempo como que ya no nos cierran bien o te tienes que asegurar más. Es probable a la vez que lo único que necesites es como comentaba, una afinación del saxofón. Que anivelen también las alturas de cada una de las llaves para que con la misma presión que lo hacías antes y no te salió un chillido, a lo mejor ahora tienes que presionar una llave un poco más para que cierre bien. Sería cuestión de otra vez llevarlo con un luthier. Hay muchísimos. Aquí en los comentarios pueden dejar cuáles son los mejores o los que recomiendan en su ciudad o también preguntas acerca de alguno si es que no sabes quién arregla saxofones o instrumentos de viento cerca de ti. Ahí podrás... Vamos a hacer una base de datos de los luthiers cercanos a nosotros. Aquí en mi ciudad, en Albuquerque, Nuevo México, yo tengo más de 10 años llevándolo a la misma persona. Es Janet Hartman y es una excelente bajista, pero se dedica a reparar instrumentos. Entonces, es lo más probable. Y para que entiendan un poquito de lo que les platico ahora que ya les dije cuál es el posible, la posible causa de esos chillidos, en el saxofón tenor que estoy tocando, muchas veces cuando la caña se reseca también nos impide sacar un sonido bueno. Entonces, otra vez, hay que asegurarnos que esto esté correcto y luego ya empezamos a buscar otros factores que a lo mejor están contribuyendo a que no tengamos el sonido que deseamos. En este saxofón, en las notas más graves de Do para abajo, Do, Si natural y Si bemón, como que batallo un poco. Ahorita, vamos a ver cómo me sale. Como que tengo que poner más aire rápido para que me salga bien esa nota. Ahorita, antes de empezar el video, sí me salía así como aquebrantado el sonido. Y no simplemente tiene que ser un chillido, también puede ser así como que batallas a sacar la nota. Si mueves tu caña, si la abrazadera la cambias un poquito de posición, un poquito más atrás o adelante de la boquilla y sigues teniendo ese problema, otra vez, lo más probable es que tengas alguna fuga de aire. En estas notas graves, otra vez, son muy, muy comunes las jugas de aire, en particular en esta llave. ¿En cuál otra? También a veces esta de aquí y que permite que ciertas combinaciones no nos dejen tocar en paz. Entonces, ahí lo tienes. Es la única recomendación que te puedo hacer. Si tienes algún otro comentario o alguna solución que te haya servido a ti, otra vez, hagamos una base de datos, no solo de personas que arreglen los saxofones, pero también de conocimiento general que con la experiencia ya tengamos todos nosotros. Dejen sus comentarios, denle marita arriba y nos vemos pronto. Saludos.